Que tenga tiempo para eso. Un amigo me dijo hace poco que por más que quisiera dejar de ser Don Omar, en el mundo existe tanta y tanta gente que conoce a Don Omar que va a ser imposible borrarlo de la mente de las personas. No me quiero poner viejo y cantar Dale Don Dale, todo viejito ahí. Yo sé que mi trabajo me va a dar un gran momento. No contemplo retirarme. Contemplé hacerlo hace unos años. En un momento en el que no había perdido la pasión por lo que estaba haciendo. Que tenga tiempo para eso.